con la participación de Tabasco, Veracruz y Chiapas y en las instalaciones del hípico campestre de Tuxtla Gutiérrez se llevó a cabo la segunda fecha del circuito interescuela sur sureste para esta fecha Wilber Méndez del club hípico La Quinta de Villahermosa Tabasco junto al jinete italiano Paolo Bocino estuvieron a cargo del evento. Paolo Bocino director general del hípico campestre comentó que se compite en las categorías de Kifun 50 centímetros, 80 centímetros y 90 donde todos los competidores buscan sumar puntos para su cuenta personal y dijo que la competencia se basa en tiempo y agilidad sobre el caballo. Ricardo Némer del club campestre de La Quinta se agenció el primer sitio en las categorías de Kifun y 50 centímetros con su caballo tres patines. Mientras tanto Cristina Gutiérrez del club hípico campestre Tuxtla con el caballo Valentino ganó en los 80 y Enrique Capetillo del club hípico campestre de Tuxtla sacó el primer lugar en los 90 centímetros. La tercera fecha se llevará a cabo en las diferentes hípicos de Veracruz y este es el circuito que contemplará varias fechas durante el año donde los equipos irán sumando puntos para que el cierre en este 2016 se tenga el cuadro campeón. Informo para TVO Cuarto Poder Deportes, Octavio Cuello. La visita que le realizará Santos Laguna para enfrentar a la América así como el duelo entre Guadalajara y Toluca destacan en la fecha 5 del torneo clausura 2016 de la Liga MX que inicia el próximo viernes con tres encuentros. El Estadio Azteca será el escenario donde el cuadro de Cuapa le hará los honores el día sábado a los de la comarca lagunera en punto de las 5 de la tarde. Para ese mismo día el rebaño sagrado se verá las caras con los Diablos Rojos en un duelo a desarrollarse en el nuevo estadio de Chivas en punto de las 9 de la noche mientras que el encuentro entre el club de Chiapas y los campeones tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León será uno de los tres que se disputará el día del viernes en punto de las 9 de la noche del Estadio Cuauhtémoc y la actividad de la jornada llegará a su fin el día domingo en el Estadio Olímpico Universitario donde Pumas de la UMNAM recibirá al equipo de Pachuca al mediodía. Informo para TVO Cuarto Poder Deportes, Octavio Cuello. En las instalaciones de las canchas techadas del Parque Recreativo Cañahueca se realizaron tres encuentros del campeonato de la Liga Municipal de Volleyball Truxtla 2020. Los conjuntos de Ule San José y Sección 40 hicieron los honores de inaugurar las acciones de la Copa ya que The Angels no se presentó y perdieron por default contra el mismo conjunto de Ule San José. Para el segundo encuentro Maxi derrotó 50-39 al conjunto de Listech. Mientras tanto Copainala ganó su partido por default al equipo de Tauros y para finalizar Orbe Honda ganó 63-39 ante el conjunto deportivo Maza. Por su parte Yadira Pola, presidenta de la Liga Tuxla 2020, que solo se desarrollaron tres encuentros por lo que la Liga estuvo un evento en el municipio de Ococingo y que esta semana sostendrán un partido en Sintalapa, por lo que espera que la Liga retome sus encuentros dentro de 15 días. Informo para TVO Cuarto Poder Deportes, Octavio Cuello. El torneo de básquetbol municipal avanza en su jornada 16 y los equipos que toman parte en él continúan en la búsqueda de los mejores resultados para llegar en una buena posición dentro de la tabla general a la recta final. Esta fecha del torneo perteneciente a la Liga Oficial de Baloncés de Tuxla Gutiérrez comenzará este martes a las 19 horas con el encuentro entre el conjunto femenil Toros contra Ocelotas de la UNACH a desarrollarse en el auditorio profesor Efraín Fernández Castillejos. En el mismo escenario, pero una hora después, la quinteta varonil de dragones enfrentará a Student Prof. en duelo de segunda fuerza y a las 21 horas las acciones concluirán con el duelo que protagonizará Joby Maga contra el equipo de ráfaga de la categoría de primera fuerza. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Maricarmen Vázquez.